¿Qué tal amigos de Podium Deportes? El día de hoy en punto de las 7pm se llevará a cabo el encuentro atlético de San Luis contra Atlas. Recordando que el equipo potosino viene de un empate en contra de FC Juárez y una derrota en contra de Toluca. Destacando la gran participación que ha tenido su jugador Berterame en ambos encuentros, anotando el gol. Por otro lado el equipo de Atlas se encuentra en una desventaja ya que está en el último lugar de la tabla y viene de dos derrotas en contra de Tijuana y Pumas. Se espera que este sea un gran partido ya que ambos equipos buscan la victoria y con estos tres puntos subir un poco más en la tabla. Yo soy Jaqueline Cuevas y veamos qué sucede esta noche en el Estadio Alfonso Lastra.